El diario Europa Sur informa en sus páginas dedicadas a la línea que los policías locales no pueden patrullar con los vehículos porque debido a la falta de pago municipal a la gasolinera adjudicataria de este servicio no pueden repostar según denunció el presidente del sindicato de policías municipales conocido por los amarillos Juan Carlos Serrano. El sindicalista explicó según el diario que de los tres vehículos de los que actualmente dispone la jefatura de la policía local para patrullar por la ciudad, dos están inutilizados desde hace cinco días ante la impuesta.